En este video tutorial se mostrará cómo hacer un cohete de agua. Aquí se muestran los componentes a emplear. Va a ser una botella de PVC, una bomba portátil de aire, cartón cortado a la medida del perfil de la botella, dos válvulas, un corcho y una manguera hueca. Primero se toma la botella y se va a hacer un barreno a lo que va a ser el corcho. El corcho se va a instalar en la boquilla de la botella y se le va a insertar la válvula. Esta válvula lo que va a hacer es inyectar de aire y el corcho va a evitar que se separe hasta que haya suficiente presión. Paso siguiente, se va a elaborar lo que va a ser la nariz. Aquí la nariz del cohete está hecha con los pedazos de cartón, los cortados en forma de triángulo. Se unen con cinta de aislar las tres piezas. Al final cuando ya esté armado el cohete se va a colocar estos tres componentes. Se puede también colocar lo que es un paracaídas para que al momento de caer no sea muy fuerte la caída. Aquí se va a colocar el pegamento de lo que van a ser las tres patas que van a sostener el cohete. Es muy importante que estas patas queden firmes, ya que de lo contrario puede haber riesgos de que se caiga, se voltee antes de salir disparado. Aquí es como quedan ya las tres patas de lo que va a ser el cuerpo del cohete con el corcho y la válvula. La válvula se va a unir a la manguera y también se va a poner sellador. La otra extremo de la manguera se coloca también una válvula y con cinchos se ajustan. Se pueden colocar más cinchos o también se puede colocar pegamento para que no haya fugas de aire. Y bueno, así es como queda finalmente el cohete. El siguiente video muestra el cohete colocado en su posición. Se llena de agua. El agua va a ser el combustible. Y aquí se puede apreciar como vuela. Ahora en cámara lenta vamos a tener la vista, el momento en el que despega el cohete. Bueno, esto ha sido todo. Den like, suscríbanse y compartan. Gracias.